Hola a todos, mi nombre es Pablo Felipe Jaramillo, soy orientador psicosocial grupal de este proyecto de MITIGI de la Universidad de Caldas, soy docente universitario, soy psicólogo B de formación y pues mi rol es acompañarlos a ustedes en esos procesos de enseñanza-aprendizaje de las habilidades socioemocionales. Es un espacio que intenta de pronto brindarle herramientas a los futuros programadores de habilidades socioemocionales, que son unos requerimientos que todos deberíamos conocer, que todos deberíamos incluir en nuestra vida cotidiana para ser mejores personas en nuestro medio profesional, en nuestro medio laboral, en nuestro medio familiar y sobre todo con nosotros mismos. Entonces, tiene que ver con salud mental, sí, tiene que ver con habilidades para vivir, habilidades para desarrollarse y para desenvolverse en la sociedad también, pero yo creo que también hay unas habilidades ahí que ya de hecho empezamos a ver o que ya vimos, que tiene que ver con el autoconocimiento y realmente es que vamos tan deprisa que no tenemos tiempo de hacer este ejercicio. Y lo que pensó Mintic, el proyecto y la Universidad de Caldas es que tengamos ese espacio de autoconocimiento, como de autoreflexión y así podamos construir, digamos que una mejor perspectiva. Claro, si es una materia realmente, si hace parte del componente de lo que estamos haciendo, coach, inglés, programación, evidentemente, y nosotros sí somos una materia, pero tiene un pinte distintivo por una razón, primero que todo son menos estudiantes, siempre van a encontrar que hay menos estudiantes aquí en este espacio, precisamente porque nos interesa interactuar bastante con el beneficiario, que nos podamos, que podamos hablar, que nos podamos conocer, que podamos conocer sus motivaciones, sus dificultades también, porque es un filtro para ayudar, para brindar una voz de aliento y que podamos conversar entre todos sobre cierto tipo de soluciones o de perspectivas. Y además de eso, nosotros lo que hacemos aquí es orientamos básicamente unas habilidades que cada uno debería tener unas habilidades esenciales. ¿Cómo las compartimos? Hacemos un conversatorio, obviamente las personas, los beneficiarios tienen la palabra también para, digamos que para aportar, no es una clase unidireccional absolutamente, es un espacio bidireccional donde todos conversamos. Y evidentemente sí hay unos ejercicios por hacer, sí hay unos trabajos, o sea, abro comillas, trabajos. Hay unas actividades que lo que hacen es afianzar ese aprendizaje y que realmente se pongan práctica en la vida cotidiana. ¿Qué queremos nosotros realmente, los orientadores y consejeros grupales? Que las personas tengan estas habilidades, que vivan una vida más tranquila y que vayan por los objetivos de una manera, digamos que, más centrada. Lo que pasa es que son muchas, son muchas las habilidades que se necesitan para, para que un programador específicamente, primero que todo, se sienta bien consigo mismo, eso es lo que esperamos nosotros, que se sientan bien con, con, con ellos mismos. Y lo otro es que puedan interactuar de una manera tranquila porque, a ver, el tema de estar en un computador sí genera estrés, sí genera sensaciones a veces de aislamiento, de sentirse, digamos que, una autorreferencia permanente, entonces necesitamos ser heterorreferentes, estar en contacto con otras personas. Entonces, lo primero que nosotros enseñamos o que nosotros conversamos con el beneficiario es el autoconocimiento. Realmente hay personas que van funcionando por la vida como en modo automático y no se conocen, realmente no se conocen. Entonces, eso es una primera, digamos que una primera sesión, un primer encuentro tiene que ver con el autoconocimiento. Luego, con el tema de autogestión, es cómo vamos buscando las metas y con el tema de la resiliencia, que yo creo que es una habilidad que todos tenemos que desarrollar en un país que es vispar, que tiene, que es variopinto, que tiene circunstancias a favor y muchas en contra. Entonces, hay que aprender cómo soportar esos embates. Ya luego vamos con el tema de, de tomar decisiones, que es muy importante. Creo que tomar decisiones a todos nos cuesta un poco, porque aparecen situaciones como la parálisis por análisis. Eso es un tema que vamos a tocar por ahí. Es cómo nos paralizamos porque no sabemos tomar decisiones y nosotros pues aportamos desde ese punto de vista. Y aparecen factores como resolución de conflictos, que creo que es importantísimo para, para la vida cotidiana. Y también aparecen otros factores como escucha activa, para que hagamos realmente de un programador de, digamos que egresado, por así decirlo, o que finalice este curso, este diplomado, que finalice realmente formado para cualquier escenario. No que solamente se enfrente a un computador, sino que se enfrente a un auditorio, que se enfrente a unas personas, que se enfrente a una empresa y que tenga esas habilidades para mostrarse de la mejor manera. Y insisto, de una manera tranquila internamente, que eso nos interesa muchísimo. Creo que el reto, el reto importante ha sido despersonalizar, o más bien personalizar, el tema de la, de la, de este sistema de comunicación, de este sistema de educación. Porque, claro, para nosotros es muy sencillo prender el compu, entrar a una clase, escuchar al profe, y yo estando, digamos, del otro lado, de una manera cómoda, cómoda, sin interactuar, sin, sin permear al otro. Pero lo que buscamos básicamente es eso, es, buscamos siempre que prendamos la cámara, siempre que conversemos, siempre que entendamos que el otro, en qué situación está. De hecho, es muy curioso, porque en las, en los encuentros que tenemos, siempre preguntamos, bueno, ¿y qué clima hacia allá? Ah, ¿cómo así? Estamos a 25. Uy, qué rico, aquí estamos como a 14. Entonces, ¿cómo así? Entonces, ese, ese tipo de relacionamiento íntimo con el otro, cercano, hace que rompamos el hielo de, de la, de la, de la barrera de la pantalla para realmente sentirnos ahí. Y creo que lo hemos logrado. Hay personas que evidentemente les cuesta un poquito más, pero creo que con pasar de los encuentros vamos a ir logrando esa cercanía que buscamos. Y obviamente esa apertura que hace de nuestra orientación psicosocial grupal una materia distinta y una materia que realmente moviliza situaciones personales a favor del mismo usuario. Es importante reconocer que la formación que estamos obteniendo como programadores y que nos brinda MIMPIC y la Universidad de Caldas es fundamental para nuestras metas, pero también es importante saberlas canalizar. Y nuestro curso, nuestro espacio, orientación psicosocial grupal, lo que busca básicamente es que se potencien todos los conocimientos que tienen, que ustedes puedan interactuar abiertamente con otras personas, con otros escenarios, con otras realidades y que eso lo hagan de una manera donde no haya estrés, donde haya mucho bienestar, donde haya una sensación de, digamos, de confianza. Que eso es lo que también buscamos. Si usted tiene una sensación plena de confianza, sabe cómo hacer las cosas y obviamente tiene una labor de autoconocimiento y eso le permite crecer. Estamos diciendo que estamos formando personas integralmente o mentalmente positivas, mentalmente saludables y ahí llegaremos a otros escenarios que seguramente ustedes no imaginarían que llegarían si no tienen estas habilidades. Entonces, les invitamos a que asistan a orientación psicosocial grupal, a que se den la oportunidad de conocernos, de interactuar con ustedes y que le aportemos eso que va a potenciar su carrera como programador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!